Hola, soy Elena Sanders. La gente cree que soy japonesa, pero no. Nací en El Paso, Texas. ¿Cómo aprendiste español? ¿O tus papás o abuelitos son mexicanos latinos? Mi mamá es de Costa Rica. ¿Y tu papá? De Los Ángeles. ¿Pero por qué eres así como chinita? ¿Te tomaste alguna pastilla? ¿Tú estás muy relajada? ¿Puedo hacer contorsiones con mi cuerpo? Pero lo que más me gusta es estar en el aire. Y prepárense, porque esta noche les voy a enseñar que sí se puede volar. ¡Gracias! 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 Es lo mejor que hemos visto en esto. ¿En serio? ¡Te lo juro! ¡Gracias, hija! Es lo mejor que yo he visto en todas las temporadas. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Y haces como para que se nos olvide que es muy difícil lo que tú estás haciendo. Así con... Se mira tan fácil, ¿no? Exactamente. Entonces, la pastilla que te tomaste es para que no te huelas. Pepe, José, Garza, José Francisco Garza. Pensé, pensé. Gracias, mi amor. Eres una reina. Yo te doy el pase. Los cuatro te damos el pase. Felicidades. Sí, la combinación de cuál con cuál. Pasa con tus compañeros, mi bebé. Yo la próxima me cuelgo en esa cosa. Vas a ver. Muy bueno. Pepe. Es una buena combinación. Estar concentrado y el móvil... Rientes. Muy bien. ¡Gracias!